La obscuridad tiene sus propias historias y se las traemos aquí en las voces de la noche. Al habitante de esta finca lo asaltaron dos hombres con arma de fuego, lo lesionaron para intentar robarle su camioneta. Momentos antes de ingresar a su domicilio, un hombre de aproximadamente 35 a 38 años de edad fue herido con un arma de fuego tras sufrir un intento de asalto. Los hechos ocurrieron sobre las calles San Francisco y San Pedro, en la colonia La Providencia, en Tonalá. Testigos aseguraron que el hombre ingresaba a su domicilio cuando fue increpado por dos sujetos armados que intentaron robarle su camioneta. Tras discutir, uno de los presuntos asaltantes detonó su arma contra la víctima, hiriéndole en un brazo y en tórax. Vecinos comentaron que de manera continua sobre la colonia se registran asaltos y robos en contra de los habitantes. En 15 días se han registrado siete. Llegó y ya salió de su mamá, o sea, llegó para saludar. ¿Cómo te fue mi hijo bien? Y en eso llegaron dos cabrón. Dame la llave, ¿cuál le llave la camioneta? No, porque ahí se alegaron. Ponga mi hijo de tu p***. El lesionado fue trasladado a un hospital particular para la mejor atención de su salud. Trascendió que fue operado durante la madrugada por su complicado estado. El exterior del domicilio donde vivía el afectado fue acordonado por policías municipales que realizaron el llamado a la Fiscalía del Estado para iniciar con las primeras investigaciones sobre los hechos. Este hombre sufrió un accidente en este momento. Está siendo atendido por paramédicos de Claquepaque. Un motociclista de 25 años de edad circulaba sobre Puente de Calderón y Plan de Valladolid cuando fue arrollado por una camioneta pick-up que escapó hacia un rumbo desconocido. El joven quedó tendido por varios minutos sobre la acera hasta que arribaron paramédicos de Cruz Verde Marcos Montero. El lesionado presentó una fractura en sus piernas y su vida no corre riesgo. Si nos llega un reporte de un accidente, de un accidentado en motocicleta, al arribar al lugar encontramos un paciente de 25 años del sexo masculino. Lo encontramos pues quejándose de dolor en una extremidad, en la extremidad derecha. Al valorarlo nos refiere que estaba detenido en su motocicleta, que estaba en conclillas. Un vehículo al parecer no lo ve y lo impacta. Un acompañante del afectado comentó que el responsable de atropellar a su amigo lo hizo con la intención de lastimarlo. Sí, nosotros estábamos aquí parados revisando la moto porque se cayó la cadena y escuché de repente un ruido de un motor fuerte. Entonces en cuanto volteo y veo que la camioneta viene directo sobre nosotros y pues a mí me enviste de lado. Yo caigo para acá y pues a mi compañero lo aventó de aquel lado. Al lugar del accidente arribaron familiares del motociclista, quienes lo acompañaron al puesto de socorros de la Marcos Montero. Después de chocar contra una motocicleta, esta camioneta terminó proyectada contra este árbol. El cruce de la avenida Río Nilo y avenida Chamizal fue testigo de un fuerte accidente entre una camioneta y una motocicleta. El automotor terminó por arrollar a la moto y posteriormente se impactó contra un árbol que se localiza sobre la vía. Los tripulantes de la motocicleta son dos jóvenes de entre 20 a 25 años de edad que sufrieron diversas lesiones. El estado de salud del varón es considerado grave debido a un fuerte golpe en la cabeza. Es una colisión de una moto con un vehículo particular. ¿El estado de salud de los lesionados cuántos son? Son dos lesionados por parte de la moto y está en condición regular. Se va a llevar a la unidad médica Ruiz Sánchez para una valoración integral y tratamiento de sus lesionados. Ambos jóvenes fueron trasladados a un puesto de socorros por su complicado estado de salud. Al lugar del accidente arribaron familiares, quienes resguardaron el área a la espera de que llegaran agentes de vialidad y bomberos. Ellos, junto con testigos, tenían que hacer de agentes de tránsito para evitar que sucediera otro accidente. No está consciente la persona por el traumatismo cronencefálico que trae. Minutos después arribaron bomberos de Guadalajara, quienes se encargaron de realizar trabajos de limpieza y remoción de escombros. El motociclista perdió la vida después de estrellarse contra este tráiler. Un motociclista de aparentes 25 años de edad murió tras chocar contra la cabina de un tráiler. El lamentable hecho sucedió sobre Avenida Mariano Otero y el cruce con Avenida Tepeyac en la colonia Mariano Otero en Zapopan. El joven circulaba sobre Mariano Otero cuando terminó por estamparse contra un tráiler que cruzaba la vía con la intención de estacionarse. Testigos fueron alertados por el sonido que generó el fuerte impacto. Mira, nos están reportando, bueno, vía cabina de radio estamos recibiendo un reporte de una persona que fue arrollada por un vehículo pesado, un tráiler en este caso. Al arriba encontramos a una persona de aproximadamente 25, 28 años, el cual efectivamente choca con, al parecer se impacta con un tráiler. A la llegada de paramédicos de Cruz Verde a Zapopan, poco pudieron hacer porque el hombre ya no contaba con signos vitales. Tras el percance no se localizó el paradero del chofer del tráiler, quien después de estacionar el camión pesado, aparentemente escapó y no hubo testigo que diera información sobre su paradero. Desconocemos, desconocemos, hemos estado también de igual manera solicitando la presencia de alguna autoridad, ya sea la policía de Zapopan o ya sea movilidad, ya sea cualquier autoridad y no se ha hecho presente ninguna. Policías de vialidad arribaron al sitio y posteriormente llamaron a la Fiscalía del Estado. El cruce de Juan de Dios, Robledo y República fue testigo de un fuerte accidente entre una motocicleta y una camioneta. Avenida República y Juan de Dios, Robledo fue nuevamente el escenario de un accidente vial. En esta ocasión, los protagonistas fueron una motocicleta y un camión repartidor. Tenemos un choque de una motocicleta con un vehículo de carga y el mismo se proyecta contra un árbol en una finca. Los tripulantes de la moto se estrellaron contra la parte posterior de la unidad. Empujaron el vehículo hacia un árbol localizado al exterior de un domicilio. El follaje de gran tamaño tapó el acceso de la finca. Afortunadamente, los bomberos de Guadalajara pudieron retirar el árbol. A la llegada de cuerpos de emergencia localizaron a los dos tripulantes de la moto tendidos sobre el suelo. Ambos fueron atendidos por paramédicos de Cruz Verde, quienes tras estabilizarlos, los trasladaron a una unidad médica para la atención de sus heridas. Su estado de salud es considerado grave. Sí, mira, nos reportan un choque al arribar. Son dos lesionados, un masculino de aproximadamente de 21 a 25 años, con trauma de cráneo, posibles guinces cervical y fractura de rótula. Bomberos tapatíos realizaron trabajos de remoción de escombro y limpieza de residuos para evitar otro accidente. Además, realizaron el llamado a agentes de la policía vial. Al puesto de socorros, la guadalupana arribó a un hombre lesionado por arma de fuego. Pese a sus heridas, se encuentra estable de salud. A la Cruz Verde guadalupana arribó a un hombre por sus medios con una herida de bala en tórax. Trascendió que el lesionado se encontraba en el cruce de las Rosas y Juan de la Barrera, en la colonia El Vergel, cuando fue atacado a disparos. Sus familiares lo trasladaron a un puesto de socorros para la atención de sus heridas. La víctima, de aparentes 40 años de edad, después de ser atendido y estabilizado por personal de la unidad, fue trasladado a un hospital público. La policía de Claquepaque notificó de los hechos a la Fiscalía del Estado. Con imágenes de Javier León y edición de Eduardo Jarquín, estos fueron los hechos más trascendentes que se registraron durante la noche y parte de la madrugada y que forman parte ya de las Voces de la Noche.